y aquí comienza alex detrás del volante hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal alex detrás del volante del volante pero fuera de ser trailero porque ya ya dejé este mundo ya todos saben que este mundo del transporte porque ya eran 18 años mucho tiempo mucho tiempo y yo considero que considero que 18 años son muchos y pues ahora sí que yo todavía no cumplía un año cuando ya era mentor entonces cuando eres mentor el trabajo del mundo del transporte yo pienso que se hace doble no cualquiera aguanta muchos años de trailero y siendo mentor menos de por sí como lo he dicho en otros vídeos el mundo del transporte es un trabajo muy de mucho sacrificio de mucho bueno no quiero usar la palabra sacrificio quiero usar la palabra este de mucha de mucha responsabilidad y de muchas limitaciones realmente el trabajo del transporte es eso no es un trabajo digamos como como los que trabajan en la labor que es ahí sí es una chinga los que trabajan en la construcción una chinga o sea son trabajos que se sufre mucho acá no es un trabajo más cómodo pero el nivel de responsabilidad es mucho muy muy grande y yo pienso que que si ya un el trabajo de trailero es muy pesado por por el el las limitaciones que no puedes tener no puedes tener lo que quieres no puedes tener una vida social te alejas de la vida social entonces este sí si eres mentor yo pienso que cada año que tú seas mentor hace cuenta que es más del doble el trabajo porque no cualquiera es como a veces cuando agarraba yo estudiantes yo le siempre 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 le echa siempre hice lo más que pude por mis estudiantes lo más que pude siempre buscaba dar el 100% enseñarles porque yo siempre quería que ellos encontraran en mí lo que yo no encontré lo que yo no encontré yo yo encontré un mundo de egoísmo un mundo de de que los traileros no todos ojo no todos pero hay mucha mucha envidia mucha gente que ya haciendo trailero muchos de esos traileros se sienten como como el dueño de una compañía y el dueño de la compañía no se va a acercar al trabajador al principiante a decirle cómo hagas una compañía quieren que te quedes ahí abajo entonces por eso siempre yo buscaba que ese estudiante aprendiera yo siempre lo he dicho a mí el mundo del transporte el centro trailero no es que me gustara no es que me gustara la parte que sí me gustó mucho era enseñar porque yo viví muchas cosas y tuve muchos problemas tuve muchos problemas por por no saber porque no hay quien se detenga a enseñarte entonces la finalidad mía era siempre eso enseñarle a la gente y que y quitarle esas piedras del camino esas piedras esos obstáculos que yo viví pero desgraciadamente yo no más les puedo hablar de mis experiencias habrá cosas que van a tener que aprender por ustedes mismos que a la mejor a mí nunca me pasaron y que a ustedes les van a pasar hay algunas personas algunos este suscriptores que me dicen alex dame tu número de teléfono porque quiero hacerte unas preguntas yo les quiero decir a esas personas con todo respeto que no no doy orientación directa a nadie no puedo no puedo no puedo estar repartiendo mi número de teléfono a todo mundo porque yo también tengo una vida tengo mi casa tengo mi familia tengo mi gente entonces este imagínate dar mi número de teléfono pues si estaría complicadito para empezar el teléfono yo creo que no dejaría de sonar pero no es el no es ese el problema yo a esas personas que me dicen alex dame tu número porque quiero que me quiero que me orientes quiero que me que me digas cómo le puedo hacer a esas personas yo les digo o les pido de favor que me hagan la pregunta en el comentario hazme la pregunta y este porque cuando tú me haces la pregunta este no solamente tú vas a aprender se supone que cuando tú me haces la pregunta los demás que miren ese comentario también van a aprender entonces si yo si yo te trato de hablar directamente a ti que quieres tener ese esa orientación directa pues solamente tú vas a aprender y es una una parte que se puede sentir como muy egoísta tienes una duda hazme la pregunta y este y bueno yo la voy a tratar de contestar lo más pronto posible que pueda y en esa contestación yo sé que no nada más te estoy contestando a ti tus dudas tus preguntas sino que estoy contestándole a mucha gente que también pensó lo mismo que tú o tenía las mismas preguntas que tú yo sé que cada caso es diferente pero esa es la mejor forma que yo tengo para compartir todos mis pensamientos mis ideas mis opiniones son muy personales y no reflejan el pensamiento ni el sentimiento de las demás personas porque hay personas que pues se pueden sentir este como ofendidas o no o simplemente no están de acuerdo en lo que yo pienso en lo que yo creo hay algunas personas que todavía me dicen oye Alex ya que te saliste de Swift ya que ahora no trabajas con Swift todavía todavía recomiendas a Swift como como una compañía para trabajar con Swift mi respuesta es sí y miren todo el tiempo que estuve trabajando con Swift y en especial el tiempo que estuve haciendo estos videos Swift a mí no me pagó un centavo a mí nunca me pagó un centavo por estar recomendando la compañía de Swift nunca ahorita estoy fuera de la compañía de Swift y todavía aunque estoy afuera de la compañía de Swift todavía sigo pensando en base a mi experiencia que es una opción una muy buena opción una muy buena opción empezar con una compañía como Swift ahora no solamente Swift yo si ustedes recuerdan en mis videos siempre no 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 solo he remarcado a Swift he remarcado a las compañías grandes diciendo que la mejor compañía es la que te da la oportunidad esa es la mejor compañía la que te da la oportunidad porque cuando vas empezando se los he dicho muchas veces como que no tienes el nivel para escoger para que no tienes ese nivel como para decidir o tener muchas opciones si tú no lo entiendes tú agarra la opción que más te convenga yo porque todavía sigo diciendo que que Swift o compañías como Swift que dan la oportunidad a choferes que van empezando lo sigo diciendo porque repito es a lo que yo he aprendido miren una persona que una persona que es nueva en este mundo del transporte aquí en Grincolandia una persona que es nueva muchas veces no tiene el dinero para una escuela entonces a mí se me hace muy bien que una escuela vamos a decir que una compañía como como Swift Transportation que es una compañía número uno reconocida y no nos vayamos por esa falacia o esa idiotez que por ahí alguno está diciendo es que la compañía de Swift son los que más chocan son los que más accidentes tienen esa es una estupidez todas las compañías tienen accidentes todas las compañías agárrate tu telefonito y pon ahí en el en el en el YouTube y ponte a ver accidentes de traileros y vas a ver que no todos son de Swift en cualquier compañía accidentes cualquier compañía tiene accidentes cualquier compañía tiene si o sea no nada más Swift esa es una una idiotez es una estupidez quien te diga que Swift es reconocida porque tiene muchos accidentes Swift se entiende que al ser una escuela normalmente es más fácil que tenga accidentes es como decir a ver un 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 joven de 16 años o 17 años que saca una licencia es más probable que tenga un accidente o un señor o una persona que tiene 30 años casado con sus hijos o sea si me explico o sea es como la balanza para donde se gira entonces obviamente que pues un joven por la edad por la locura de la juventud es más probable que tenga un accidente porque andamos todos lo pasamos andamos más de cabrones cuando yo también era joven andaba jugaba carreras con carros o con las motos me gustaba y cometí muchas estupideces y nunca me pasó nada por suerte o sea con nada grave pero pues yo creo que todos vivimos un tiempo de la juventud entonces el tiempo de la juventud es un tiempo alocado entonces una compañía como Swift que te ofrece cosas como vamos a decir que te ofrece la academia te ofrece el el transporte tú no estás pagando nada te ofrece el transporte te ofrece pagarte el hotel te ofrece pagarte la la academia y creo que por ahí no estoy muy seguro si les dan algo de dinero para la comida o no sé entonces para alguien que va empezando cuando tú vas empezando de cero pues eso es maravilloso porque eso es lo importante que te da la oportunidad oye que te lo va a cobrar y luego que si vas a una escuela no te la va a cobrar o te la va a dar gratis entonces por eso se me hace Swift un buen principio y un buen arranque ya después cuando sales de la academia de Swift que todo te lo va a cobrar claro que te lo va a cobrar es un negocio a veces a veces este se necesita alguien que te dé la mano para salir del agujero para salir del atolladero y que puedas empezar a caminar hay muchos que se quejan muchos que se quejan que han entrado con Swift y se quejan por ahí dentro de mis suscriptores hay uno unos cuantos que me dicen oye fíjate que este esta persona este youtuber está hablando mal de Swift o está entrevistando a otra persona y están hablando mal de Swift pero yo pienso que cuando una persona me da risa una persona habla mal de Swift porque dice que le fue mal con su entrenador puede ser posible y que nomas duró un mes o dos meses con la compañía y se salió o sea yo para mí son personas que que siento que quieren las cosas fáciles y las cosas no son fáciles el trabajo no es fácil aquí no vas a entrar levantando billetes porque no tienes el nivel de levantar los billetes entonces cuando compañías como Swift te dan esa oportunidad no importa que todo sea un préstamo no importa lo importante es que tengas esa oportunidad de levantar tu experiencia eso es lo importante eso es lo importante que tengas la oportunidad si yo si yo pudiera entrar vamos a decir con lo que yo sea ahorita con lo que yo sea ahorita si yo tuviera que volver a empezar este yo creo que si con lo que sea ahorita que no supiera manejar pero que tuviera como les diría con lo que yo sea ahorita pero sin saber manejar yo creo que empezaría nuevamente otra vez con Swift ¿por qué? porque para mí hubiera sido más fácil entrar a una compañía que me da la oportunidad me da la escuela aunque todo sea un préstamo me dan el hotel me ayudan a sacar mi licencia aunque se los deban no me importa ¿qué importa? ¿qué importa que se los deba? ¿a poco ya siendo trailer no se los puedes pagar fácil? ahora sí francamente es 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 este no estoy diciendo que te tengas que quedar siempre con Swift si no quieres porque también si no quieres avanzar vamos a decir te metes a trabajar con Swift ya una vez que levantas tu experiencia que levantas tus unos 6 meses de experiencia pues ya tienes esa oportunidad de ver otros horizontes aunque no tienes valor todavía como chofer pero puedes empezar a ver otros horizontes lo importante es levantar tu experiencia eso es lo más importante lo importante es aquella compañía que te da la oportunidad hay compañías que son chicas chicas yo me refiero a como lo he hecho en otros videos yo le llamo chorritos troquín patitos troquín compañías de un camión dos camioncitos tres camioncitos yo no recomiendo ese tipo de compañías ojo no quiere decir que no haya una compañía que sea buena si puede haber pero tu como lo vas a saber si tu vas empezando y no conoces el mundo del transporte tu como lo vas a saber a ver yo ahorita me meto a trabajar con una compañía vamos a decir aquí mi vecino aquí enfrente un ejemplo mi vecino de aquí enfrente tiene tres camiones y me dice Alex quiero que te metas a trabajar en mi compañía tienes una compañía si pues tengo tres camiones tengo dos choferes y tengo un camión libre para que tu lo corras perfecto tu crees que a mi ese camarada o vecino o como le quiéramos llamar tu crees que a mi me va a engañar tu crees que me va a decir el como se hace el trabajo tu crees que me va a decir el no no hay problema tu vete así yo se que no trae el papel del seguro pero vete así no te preocupes no te dicen nada acabo ya como quiera aquí nos conocen tu crees que a mi me va a engañar tu crees que el me va a decir este no pues si anda un poco de peso del camión pero te ha pesado de peso pero así dale como quiera la báscula esta cerrada osea tu dale tu crees que a mi me va a engañar y sabes porque no me va a engañar porque yo ya tengo la experiencia y no necesité y no necesitaría llegar a 18 años para ser una persona que no me deje engañar no simplemente con que tengas dos años de experiencia cuando tu ya tienes dos años de experiencia tu ya vales tu ya tienes un precio tu ya tienes una experiencia tu ya no eres un aprendiz de cartera ya eres un trailero dos años de experiencia y no cualquiera te va a engañar tu dos años de experiencia si tu quieres trabajar con una compañía chiquita patitos troquen o chorritos troquen que tiene tres camioncitos que tiene dos camioncitos lo puedes hacer si tu quieres pero no te va a engañar o tu crees que te va a engañar como un chofer nuevo que acaba de salir de la escuela que acaba de sacar su licencia tu crees que te va a tratar igual tu crees que te va a engañar igual claro que no a ti te puedes sabes que agarra el camion y dale y así le faltan esos permisos pero no te preocupes no sabes que no a mi me da los permisos y yo quiero ver esto y quiero que el camion tenga esto y necesito que esto y quiero que le arregles aquí quiero que le arregles allá porque aquí mi récord es decir que me vas a joder no me si le falta la luz pero así dale al cabo de este día no señor o me arreglas la luz o no me muevo el camión quiero que me arregles el camión la luz quiero ver los permisos aquí quiero esto quiero lo otro quiero aquí quiero allá si no no muevo el camión ah hombre no te preocupes sales tú dale como quiera aquí nos conocemos no señor a mi no me vas a engañar como un chofer nuevo como un chofer que va saliendo a la escuela ok a mi no me vas a engañar y eso te lo va a decir cualquier chofer que tenga dos años de experiencia a mi no me vas a engañar porque yo voy a hacer mi trabajo por eso precisamente les digo a ustedes entrar con una compañía grande es para aprender no es para que te quedes si no quieres no es para que te quedes es para aprender a conocer tu trabajo a que entiendas cómo se trabaja de una forma profesional por decir algo si como cuando tú ya tienes esa experiencia ese aprendizaje ya nadie te engaña por eso les digo si puede haber si puede haber una compañía chiquita de dos camiones de tres camiones que sea una persona muy responsable que siempre cumple con tener todo su camión en muy buen estado y sus permisos en muy buen en orden si lo puede haber si lo puede haber pero la experiencia te ayuda a confirmar que eso es real el que no tengas experiencia te van a tratar como como tontito al cabo al que van a venir jodiendo es a ti el que van a joder en multas en tu récord va a ser a ti porque ahora la licencia se maneja por eso por récord entre más problemas tengas en la en por una inspección del camión entre más problemas tengas por no traer tus permisos o por no tener esto por no tener el otro entre más problemas tengas tu licencia el récord de tu licencia se va bajando y va quedando en tu récord entonces por eso les digo a los nuevos choferes que van empezando no se metan con compañías chiquitas aunque haya buenas compañías no se metan con compañías chiquitas métanse con una compañía que ya tenga una por lo menos una compañía mediana de algunos 20 camiones ya eso se dedica 20 camiones pues ya estás hablando de una compañía que ya tiene su nivel y que a eso se dedica si que no es un pues alguien en una micro una micro micro compañía entonces por eso les digo la mejor compañía es la que te da la oportunidad de aprender ahora acuérdense compañías también chiquititas es muy difícil que te puedan este llevar ese récord de trabajo porque que es lo que hace grande un chofer la experiencia y como comprueba la experiencia como compruebas como sabes si esa persona que te da el trabajo te está ayudando o te está jodiendo yo por eso es este es importante para mí en lo personal aprender de una compañía grande yo no te digo que es algo para que te quedes si tú eres una persona que quiere progresar y hacer más dinero y más dinero y más dinero porque no es no es una cuestión de de que es que somos bueno miren yo creo que hay diferencia entre la ambición y la avaricia yo soy ambicioso yo soy ambicioso yo quiero tener más y yo no veo yo no tengo esa programación mental donde a muchos desde niños o desde jóvenes les han inculcado la sociedad para qué para qué quieres más así está tranquilo para qué quieres ser ambicioso la ambición no es buena no señores yo soy muy ambicioso yo soy muy ambicioso de querer tener pero una cosa es ambición y otra cosa es avaricia entonces cuando la ambición la ambición es la que te lleva a progresar a querer salir adelante a sentir a sentir que no estás igual que los demás no es que te sientas superior cada quien tiene lo que quiere tener pero yo siempre he dicho ¿y por qué me limitas? una vez un bueno no uno han sido mucha gente que a mí me ha dicho Alex tú ya tienes para qué no seas ambicioso tú ya tienes suficiente como para retirarte y ya no hacer nada y yo les digo ¿y por qué me limitas? ¿por qué me limitas? el progresar el tener más es para yo mirar lo que yo he hecho y decir yo como persona como ser humano en este planeta en este mundo que vivo yo fui capaz de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto yo es como medir qué puedo yo crear pero con mis ojos hacia lo que yo estoy haciendo hacia mi creación no con los ojos hacia los demás para decirles mira lo que yo he hecho para tratar de presumir yo no vengo a competir con nadie si aquel no quiere progresar si aquel quiere ser un cortallardas y así es feliz bueno bienvenido ¿no? los cortallardas existen los lavaplatos existen quieren trabajar en eso y quieren mantenerse en eso y si así son felices perfecto pero yo no me siento yo no me siento así yo me siento una persona que quiero crear más y que quiero hacer más entonces amigos por eso yo trato de decirles trato de comunicarles esto la compañía que les dé la oportunidad esa es la buena compañía y entre más le pienses más te vas a tardar más te vas a tardar si si tú ya tienes tu idea de ser trailero sigue tu camino síguelo síguelo es es una muy buena opción muy buena opción y y este ay ese lotero como cae gordo a ver le tuve que subir el video un poquito porque elotes 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 aquí estoy en la colonia y pues pasa el que venden los elotes 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 en el día los granotes bueno entonces sí amigos este cuando 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 escuchen miren yo les digo porque hay cuando escuchen a otras personas hablar acerca de del mundo del transporte no se vayan a las ciegas escuchen es importante escuchar lo que están diciendo lo que están hablando traten de identificar a la persona a veces las personas en su forma de hablar transmiten transmiten egoísmo transmiten negatividad transmiten presunción transmiten muchas cosas no solamente no solamente este escuchen lo que habla sino que analícenlo analícenlo entonces amigos hay muchas cosas que aprender en este mundo del transporte muchas cosas yo yo ya me retiré como les digo porque siento que me retiré joven hay algunos que me están diciendo que si ya me jubilé no señores no me jubilé no estoy anciano no estoy viejo pero simplemente siento que en la vida yo no nací para hacer una historia solamente una historia no quiero una vida con una historia yo ya he tenido muchas historias en mi vida y quiero tener más pero eso se las platico en el otro video ah y sigo con la misma camisa porque estoy haciendo los videos en este mismo día por eso ok ahorita les sigo platicando porque ya se me juntaron 30 minutos y hay ese problema de que unos que sí que hay 15 minutos y hay otros que los quieren de 30 minutos por su atención muchas gracias y esto fue Alex detrás del volante